Seguramente han escuchado que las vacunas son cosas para los niños. No, hay algunas vacunas para adultos. Se lo cuento ahora mismo. Claro, la más importante de todas ellas es la vacuna contra el virus del papiloma. El virus del papiloma es el agente productor de un montón de casos de cáncer cada año entre las mujeres de todo el mundo. Solamente le voy a dar unas cifras para España. Cada año se producen 2.200 cánceres nuevos del cuello de la matriz y nada menos que 760 mujeres mueren cada año por ese cáncer. La buena noticia es que la vacuna contra el virus del papiloma permite evitar todos los casos de cáncer relacionados con el VPH. La vacuna es segura porque prácticamente no causa ningún efecto secundario. Además es extraordinariamente eficaz y muy efectiva. Y lo que es más importante, en estos momentos tenemos ya no una, ni siquiera dos. Hay casi tres vacunas en el comercio que sirven para cubrir todas las posibilidades de todos esos virus que son capaces de molestarnos tanto y de producir cáncer en esas localizaciones. La vacuna es algo que además no tiene franja de edad porque se puede proponer desde los 9 años hasta prácticamente los 46, 47 o más años. Vacunarse es prevenir seguro. No lo pierda de vista.